Una mañana salí de recorrida por la parte sur de la localidad de Esperanza. Había campos con pastoreos y una casa abandonada, semidestruida, al costado de un paralizado molino. El macho de esta monterita tiene la cabeza negra. Pocas veces está quieta. En la tierra arada, unos caranchos observan los alrededores y en un sector con alfalfa buscan insectos y gusanos, siempre discutiendo y peleando entre ellos. El jaboncillo tiene una flor pequeña. En otro lugar había una solitaria flor del amarillo del bajo. El picagüey o domador estaba presente en varios lugares. Pero la sorpresa más grande fue ver, por muy poco tiempo, a los escurridizos hurones. Embellecían el lugar la mostacilla y los nabos. El estornino pinto es un ave exótica introducida de Europa. La copa se la ve por todas partes. Dos teros realizan sus paradas nupciales. Son bullangueros que corren de un lado a otro. Muy tranquilo. Lejos de este lugar, otro tero incubaba. Nos despide de esta recorrida un cachilo cejas amarillas, cantando en un poste del alambrado. Lás hincha un mirada, otro embate de ażero. Tercupor